Soy amor, tan solo soy amor, tu primera vez. Soy tu primera vez, soy quien te quiere bien. Soy eso que al final, siempre quedará mi amor, siempre quedará mi amor, solo para ti. Soy la fuerza de amar esa granidad donde podrás vivir. Soy la fuerza de amar esa granidad donde podrás vivir. Soy la fuerza de amar esa granidad donde podrás vivir. Soy la fuerza de amar esa granidad donde podrás vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!